Ya, mis amados hermanos, aquí estamos para continuar en la sexta clase sobre Martín Lutero y la Reforma Protestante. Y para comenzar, déjame leer un pasaje que fue precioso al reformador Martín Lutero. Él escribió un comentario entero sobre el libro de Gálatas. Y este es un pasaje que fue clave para él entender lo que es la justificación por la fe. Gálatas 2.16. En este pasaje, no puede ser más claro que la justificación de Dios es a través de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Y eso es precisamente lo que Martín Lutero descubrió de nuevo de su estudio de las Escrituras y lo que le impulsó en la Reforma Protestante. Como forma de introducción, sería bien hablar un poco más de la necesidad de la reforma de la Iglesia. Pasamos la última vez hablando acerca de los diferentes esfuerzos en la Edad Media de Reforma. Vimos a papas, emperadores, tomar el control de la Iglesia y intentar forzar una reforma de arriba hacia abajo. Y vimos a los monjes trabajar para cambiar sus vidas personales y reformar a la Iglesia de abajo hacia arriba. Entonces, vimos papas y emperadores tratando de reformar la Iglesia desde arriba hacia abajo, los monjes desde abajo hacia arriba. Pero el problema es que ninguno de los dos funcionaron. Lo que ambos intentos de reforma compartieron con métodos muy diferentes fue la creencia de que podían arreglar a la Iglesia reparando los problemas morales del clero y del pueblo. Pero ustedes bien saben, si intentamos resolver un problema espiritual en nuestros propios esfuerzos, eso nunca funciona. Hemos visto que ellos habían intentado esto, bueno, por muchos años. Y nosotros, de la misma manera, hemos intentado esto probablemente en nuestras vidas antes de convertirnos a Cristo. A veces cuando tenemos problemas, nos enfrentamos a ellos como si fueran solucionables si nos convertimos en mejores personas. En última instancia, sabemos que eso no funciona. Necesitamos la gracia santificadora de Cristo para cambiar verdaderamente. Y como veremos en esta lección, eso es lo que Lutero también llegó a comprender. Él llegó a entender la gracia de Dios mostrado en Cristo Jesús. Eso es lo que él logró entender. Bueno, hablando de la razón o la necesidad de la reforma, podemos ver primero que había corrupción moral. Como hemos visto, la teología de la Edad Media fue, en general, bastante mala. Así como lo fue la corrupción moral del papado. Algunos puntos que ustedes deben subrayar aquí sobre la corrupción moral. Los papas comenzaron a comprar y vender cargos eclesiales y impuestos a los miembros de la iglesia. La superstición y la idolatría no estaban prohibidas. Al contrario, eran promovidas activamente por el clero. El clero estaba promoviendo a la gente a la superstición y la idolatría. Había la veneración de las reliquias de los santos, incluidas las supuestas astilas y clavos de la cruz, pedazos de hueso y cabello de los apóstoles, la barba de Noé, la mesa donde se comió la última cena, el aguijón de la carne de Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso fue el resultado de esa doctrina mala que se llama la gracia visible. Ellos no querían que la gente leyera la palabra de Dios, más ellos quieren o querían mostrar gracia visible, reliquias y otras cosas para comunicar la fe a la gente. Pero sabemos que sólo la fe engendrada por las escrituras puede salvar. O es el medio que Dios usa para salvar. Los líderes de la iglesia enseñaban y la gente creía que poseer o incluso ver estas reliquias más la compra de indulgencia podía mitigar el castigo del pecado y liberarte de años en el purgatorio. Entonces, bueno, una cosa que tenemos que entender son las indulgencias. Las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Bueno, la venta de indulgencias se convirtió en el punto focal de debates y discusiones. Y como vamos a ver, las indulgencias son o fueron la razón por la que Martín Lutero esclavó sus 95 tesis. Eso fue contra las indulgencias. ¿Pero qué es una indulgencia? Bueno, ustedes necesitan saber. Para entender lo que es una indulgencia, tenemos que entender lo que es el purgatorio. Yo sé que hemos hablado de esto un poco en las lecciones anteriores. Pero el purgatorio tuvo su raíz, su fuente en la especulación de Orígenes y Clemente de Alejandría o Alejandría, perdón, en el siglo III de VI. Ellos hicieron la pregunta, ¿cómo podemos ser perfectos en el cielo si somos tan pecaminosos aquí? Yo quiero que ustedes subrayen la palabra especularon en las notas. Ellos especularon que quizá existía un lugar intermedio donde nuestros pecados son purgados para que estemos listos para comparecer ante la perfecta presencia de Dios. Obviamente, esa especulación es en contra de la doctrina de la justificación por la fe, en que Dios nos justifica completamente en Cristo por la fe en Cristo. Así que cuando comparecemos delante del trono, bueno, lo que va a nuestro abogado, nuestro testimonio, no es que hemos sido perfectos en nuestros propios esfuerzos, sino que Cristo era perfecto por nosotros y Él ha imputado su justicia a nosotros. Bueno, ellos tenían otra especulación. Obviamente, ellos pensaban que había un lugar intermedio que se necesitaba para perfeccionar a una persona antes de entrar en la presencia de Dios. Como casi siempre lo que la iglesia primitiva especulaba, la iglesia medieval lo convertía en doctrina. Ellos enseñaron que el purgatorio era el lugar donde tu pecado restante era quitado a menudo a través de un largo y doloroso proceso de purificación. Entonces, ¿qué es el purgatorio? Como ustedes bien saben, un lugar donde tu pecado puede ser quitado a menudo a través de un largo y doloroso proceso de purificación. Eso es lo que ellos creían sobre el purgatorio. Las personas estaban comprensiblemente angustiadas por esta idea, obviamente, y querían saber cómo podrían salir de ahí. ¿Cómo podrían salir del purgatorio? Si ellos estuvieran ahí, ¿cómo pueden salir? La iglesia declaró que podías remover tu pecado en esta vida con trabajo duro y buenas obras. Entonces, ¿cómo es que uno va a llegar a ser perfecto para entrar en cielo en esta vida? Bueno, a través de trabajo duro y buenas obras. Eso es lo que la iglesia dijo. Luego de pensarlo más, la iglesia formuló la idea de que algunas personas que ellos llamaban los santos, eran más santos que otros, y contaban con mérito en sus vidas que podía transferirse a las personas para ahorrarles algo de trabajo. Entonces, la iglesia llegó a este punto. ¿Qué vamos a hacer con este purgatorio? ¿Cómo vamos a salir de ahí? La iglesia dijo a la gente, bueno, si ustedes trabajan bien duro en esta vida, con muchas buenas obras, puede ser que pueden ser perfectos en esta vida para entrar en la presencia de Dios en el cielo. O si no quieres trabajar tan duro, quizás el mérito de otra persona, otro pecador, puede ser transferido a ti para poder entrar en el cielo y salvarte algo de trabajo. Obviamente, mis amados hermanos, todo esto es pura falsa doctrina. Pero mira, esto resultó en la idea de las indulgencias. Por una tarifa nominal, estamos hablando de como unos pocos dólares normalmente, podías pagar para comprar una indulgencia que transferiría el mérito de este tesoro a ti o algún miembro familiar y te sacaría del proceso de purificación. Entonces, ¿qué era una indulgencia? Pagar para transferir mérito de una persona a otra persona para sacarte del purgatorio. Eso es precisamente lo que ellos creían. Obviamente, de nuevo, mis amados hermanos, esta es pura falsa doctrina. Se creía que las indulgencias más poderosas involucraban actos extremos como participar de las cruzadas. Bueno, ustedes han oído de personas que han subido las escaleras de rodillas de aún ser crucificado a veces. Realmente podían comprar la salvación completa. Esto no era la norma, pero rondó durante un tiempo. Entonces, las indulgencias, bueno, fue una tarifa nominal, un pago que pudieras hacer a la iglesia para poder transferir mérito a una persona que estuvo en el purgatorio para sacar a la persona de ahí y completar ese proceso de purificación. Esas son las indulgencias. Obviamente, esto creó un negocio dentro de la iglesia. La iglesia rápidamente encontró que esta era una manera fácil y rápida de hacer dinero. Y cuando el dinero era escaso, como lo era a inicios de los años 1500, la iglesia envió a sus oradores más elocuentes y capaces para vender sus productos en Europa. Bueno, ellos encontraron personas como Joan Tetzel, que estaba listo de ir a diferentes comunidades para vender indulgencias, para ganar dinero para la iglesia, para que ellos pudieran construir sus edificios y hacer otra cosa que querían hacer. ¡Qué malo es esta práctica! Había un hombre que es muy importante en la historia, que se llama Joan Tetzel, que era uno de estos oradores poderosos y engañosos que se fue a diferentes comunidades para vender las indulgencias. Y tal vez él era el vendedor de indulgencias más exitoso, entre comillas, y reconocido en los días de Lutero, resumió el principio en un tintineo. Él dijo esto. Esta es su cita más famosa. Tan pronto como la moneda en el cofre suena, una alma del purgatorio al cielo vuela. Eso es lo que él dijo. Si tú quieres dar dinero a la iglesia, dar una indulgencia, tú puedes sacar un familiar, un querido del purgatorio. No es sorprendente que la venta de indulgencias trajera gran riqueza a la iglesia. En el mejor de los casos, los pastores estaban abandonando el rebaño, y en el peor de los casos, estaban predicando un falso evangelio. Las indulgencias, el purgatorio, la idea de transferir mérito de un pecador a otro pecador, porque nadie tiene mérito delante de Dios. Todo esta falsa doctrina y otro evangelio que realmente no son buenas nuevas. La necesidad de reforma. Para este tiempo, casi todos entendían la necesidad de una reforma en la iglesia. ¿Pero cómo? Una y otra vez, como hemos visto, Los papas y los emperadores trataban de reformar la iglesia desde arriba hacia abajo, los monjes desde abajo hacia arriba, pero ninguno de los dos funcionaron. ¿Cómo vimos la última vez los repetidos esfuerzos por forzar a la iglesia a cambiar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Fracasaron miserablemente. Lo que vamos a ver hoy es que el hombre en que probablemente primero pensamos cuando hablamos de la reforma de la iglesia es Martín Lutero. Y él vio que la reforma de la iglesia solo es posible si volvemos a los raíces, las fuentes de la iglesia, la única autoridad, sola escritura. Una cosa que es importante para nosotros entender en este periodo es el movimiento del humanismo. Bueno, en el año 1453, la ciudad de Constantinopla fue conquistada por las tropas musulmanas de Turquía. Entonces, los musulmanos, musulmanes, perdón, invadieron la ciudad de Constantinopla. Como resultado, las universidades y escuelas en Constantinopla cerraron como resultado de esta conquista y los profesores empacaron sus libros y se mudaron al oriente. Esto se conoce como el vuelo de los eruditos. El vuelo de los eruditos es cuando los profesores se fueron al oriente cuando el occidente fue invadido por los musulmanes alrededor de 1500. El resultado es que repentinamente en toda Europa occidental, textos griegos y latinos que habían sido olvidados o perdidos estaban súbitamente disponibles para su investigación y estudio. Es decir, cuando los profesores se fueron, ellos dejaron textos griegos y latinos que cualquier persona pudiera o podía investigar y estudiar combinado con el desarrollo de la imprenta. Y este es un desarrollo bien importante en la historia de la iglesia y tanto en la reforma protestante porque con el desarrollo de la imprenta ellos podían enviar sus materiales a todos los lugares por la primera vez en la historia. Ellos tenían una máquina, una herramienta para difundir y esparcir información o la Biblia o materiales teológicos a todos los lugares por la primera vez en la historia. Bueno, combinado con el desarrollo de la imprenta en 1440, estos manuscritos y documentos fueron rápidamente copiados y difundidos en toda Europa. Y las primeras personas en aprovechar verdaderamente este renacimiento en el occidente fueron los humanistas. Los humanistas. Y bueno, lo que significa los humanistas, bueno, esto era un movimiento de personas que querían volver a las fuentes. Vamos a ver esto en un momento. Ellos vieron la manera de tener una reforma, bueno, quizás una mejor cultura, fue volver a las fuentes, volver a los textos griegos y latinos, volver a lo que vemos, por ejemplo, en los primeros siglos. Uno de los nombres más importantes del grupo de los humanistas era Erasmo de Rotterdam. Erasmo fue fácilmente el erudito más brillante de su época o de verdad cualquier época. Él escribió una serie de libros y comentarios como el elogio de la locura. Eso fue uno de sus escritos más famosos. Hasta ahora hemos hablado de todo esto de la reforma de la iglesia, cómo arreglamos a la iglesia. Esto es lo que Erasmo dice o él dijo. Debemos ir, y este es el gran clamor del humanismo, a las fuentes, tenemos que regresar a la escritura. No podemos intentar forzar una reforma de arriba hacia abajo o viceversa, siempre que las herramientas que todos usamos sean estas tradiciones y rituales inventados que nadie tiene que ver con la escritura. Los humanistas, como Erasmo, dijeron, tenemos que volver a las fuentes, la escritura. La escritura es la única cosa que nos va a guiar y dirigir a la reforma que necesitamos. Debemos regresar a los textos originales, cosa que ahora podemos hacer por el vuelo de los eruditos. Entonces, por causa del vuelo de los eruditos, ellos dejaron textos griegos que cualquier persona podía acceder en una cultura o en una iglesia cuando solo se leía el latín. Ahora ellos tenían acceso a textos griegos y manuscritos originales, copias de la escritura en su idioma original. Para ayudar con esto, Erasmo, Erasmo, el erudito humanista, comenzó a recopilar textos y copias de la Biblia, y en 1516, él publicó la primera edición del Nuevo Testamento en griego, el Nuevo Testamento en griego que él había recopilado. Lutero usaría ediciones posteriores para su traducción al alemán. Y esa es la contribución de Erasmo y la contribución del humanismo a la reforma. El humanismo y Erasmo nos dio el Nuevo Testamento en griego, y eso fue increíblemente importante. Él recopiló los textos y nos dio esta obra tan importante. Pero vemos en Erasmo también una cobardía. Debemos señalar que Erasmo mismo era un poco cobarde, por lo que nunca se unió a la reforma, pero fue excepcionalmente amigable, especialmente con la reforma suiza. Pero cuando la presión llegó, mira lo que Erasmo hizo. Él fue amenizado con la excomulgación de ser expulsado de la iglesia católica, y rápidamente afirmó su fidelidad a la iglesia, y él pasó el resto de su vida luchando a medias contra Lutero. Lutero usó una edición posterior para su traducción al alemán del Nuevo Testamento en griego que Erasmo había recopilado. Pero Erasmo realmente estuvo en contra de Lutero, de muchas maneras. Lutero dijo que Erasmo era como Moisés, que pudo llevar al pueblo de Dios a la frontera de la tierra prometida, pero que no pudo entrar él mismo. Bueno, ¿qué tal Martín Lutero? Entonces hemos visto la necesidad de la reforma, algunas de las cosas que impulsaron la reforma. Ahora, o fomentaron la reforma, ahora vamos a ver el mismo Martín Lutero. En su vida joven, él nació en Alemania, él era alemán. El 10 de noviembre de 1483. Esto es importante. Su padre quiso que él fuera abogado. Su padre quiso que él fuera abogado. Y él no estaba bien... Bueno, él no quiso que Martín Lutero entrara como monje en un monasterio cuando él hizo esa decisión. Eso fue en contra de la voluntad de su padre. Él quiso que él fuera abogado. Desde su juventud, sin embargo, Lutero fue profundamente religioso. Él creció bajo la enseñanza de la iglesia. La iglesia pasó la mayoría de sus primeros años con un miedo mortal al juicio divino y al diablo en el infierno. Él fue prácticamente toda su vida aterrorizado por el juicio de Dios que él sabía fue algo real y el diablo. Cuando él tenía 22 años, él se vio atrapado en una tormenta y fue arrojado al suelo por un rayo. Aterrorizado, Lutero clamó, Santa Ana, ayúdame, me convertiré en monje. Él quería ser salvado de esa tormenta. Se comprometió de ser monje y eso es precisamente lo que él hizo. Como no murió en la tormenta, cumplió su palabra. Ahora, él abandonó la facultad de derecho. Bueno, yo creo que en ese momento él estaba entrenándose para ser abogado. Para internarse en un monasterio agustiniano en Wittenberg, Alemania. Y comenzó el largo camino hacia la mortificación de su pecado y su aptitud para el reino del cielo. Bueno, esa es la razón por la que él entró en este monasterio. Él estaba tratando de mortificar su pecado y poder entrar en el cielo. Y este fue un largo proceso de llegar a la verdad. Pero mira, cuando él estuvo en el monasterio, él se convirtió en monje, dedicándose constantemente a las formas más rigurosas de oración, ayuno y obras. Bueno, él se dedicó de una manera rigurosa. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos por ganarse el favor de Dios, él nunca escapó del temor paralizante que lo había azotado toda su vida. Él no podía escapar del temor de Dios, del temor de su juicio. Y eso fue realmente algo que le esclavizó. Lutero intentó todos los remedios recomendados por la iglesia. Él asistía a misa, veneraba a los santos y las reliquías. Incluso hizo una peregrinación a Roma. Él se viajaba a Roma, donde subió los escalones del tribunal de Pilato, besando carapazo a medida que avanzaba. Hizo todo lo que pudo para expiar su pecado, sin éxito. Él quiso expiar su propio pecado. No fue posible. Él nunca pudo escapar su temor del juicio de Dios. Ninguna de estas prescripciones parecía funcionar. Lutero también intentó practicar penitencia por sus pecados, pero estaba convencido de que ninguna cantidad de penitencia era suficiente. Y en caso de poder realizar penitencia y contresión por todos los pecados en su mente, había innumerables pecados que no conocía. De hecho, que no podía conocer. Él vio a su propio corazón con cuevas que él no podía acceder para ver el pecado de su propio corazón. Bueno, eso suena como Jeremías 17, 9. Lutero estaba convencido de que Dios era un juez, espantoso, esperando condenarlo. Su superior le aconsejó que buscara consuelo en Cristo, pero incluso Cristo parecía terrible de contemplar en este periodo, esta época para Lutero. Bueno, como ustedes se pueden imaginar, Lutero había descubierto que el pecado no puede ser derrotado convirtiéndose en monje y viviendo de acuerdo a las reglas establecidas por la iglesia. Él llegó a un punto de desesperación. Alrededor de ese tiempo deseaba nunca haber sido creado ser humano. Bueno, él llegó a un punto de decir, bueno, hubiera sido mejor si yo nunca naciera. Así de profunda era la desesperación por su pecado. También él molestó a todos en el monasterio porque él quiso confesar sus pecados constantemente. Tenemos un ejemplo aquí. Un monje con una conciencia activa, Lutero molestaba tanto a sus superiores como a sus compañeros monjes con sus incesantes confesiones de pecado. Un sacerdote al que visitaba regularmente llegó a un punto de exasperación y él dijo esto. Mire, hermano Martín, si va a conversar, si va a confesar demasiado, ¿por qué no hace algo que valga la pena confesar? Bueno, ellos no entendían lo que Lutero estaba pasando en cuanto a su propia conciencia. Bueno, por último, la iglesia no sabía qué hacer con Martín Lutero. Él no podía escapar de temor del juicio. Él no creía que él pudo expiar su propio pecado. Él quería confesar tanto a los superiores que les molestaba. Por último, la iglesia hizo lo que toda burocracia hace con personas molestas de las que no puede deshacerse. Ellos lo promovieron. Ellos le dieron un puesto como profesor. El sacerdote supervisor de Lutero lo animó ampliamente a que se convirtiera en profesor de la Biblia en la universidad. El trabajo que Lutero asumió con vigor. Su primer proyecto fue enseñar los salmos. Bueno, él hizo eso sistemáticamente. Él estaba enseñando a través de los salmos desde Salmo 1 y adelante. Pero algo le pasó cuando él llegó al Salmo 22. Y ustedes saben que este es un Salmo que Jesús cita desde la cruz. Especialmente la parte que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, él entendía que eso es lo que Jesús clamaba de la cruz. Pero lo que no entendía es cómo puede ser eso posible. ¿Cómo es que Cristo puede ser desamparado? Él es el juez perfecto y justo. Este es un grito que solo un pecador debería soltar. ¿Por qué venía del perfecto Hijo de Dios? Él no podía entender por qué Cristo estaba clamando de esta manera si él era el juez perfecto y justo. ¿Cómo es que Dios desampararía a Jesús en la cruz si Cristo es el juez perfecto y justo? Eso no tiene sentido. Bueno, Lutero estaba a punto de entender la cruz. Después de estudiar vigorosamente los libros de Romanos y Gálatas y los escritos de Agustín, y bueno, aquí podemos ver aún más el impacto de Agustín en la historia de la iglesia. Dios usó sus escritos para ayudarle a Lutero a entender la cruz y la justificación por la fe. Lutero estaba sorprendido con la conclusión de que Dios hizo que él, que no tenía pecado, se convirtiera en ofrenda por el pecado por nosotros para tomar nuestro pecado y ser tratado como si fuera suyo. Y esto es precisamente, mis amados hermanos, lo que vemos en Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. En un pasaje asombroso. Pablo nos dice, al que no conoció pecado, Segunda de Corintios 5.21, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Lutero estaba a punto de entender esto. Esta comprensión de Dios, dando a Cristo para ser nuestro sustituto, para soportar el castigo de la muerte que nosotros merecíamos, sacudió a Lutero hasta la médula. El joven monje, angustiado y culpable, ahora tenía un profundo sentido del perdón de Dios. Él estaba a punto de entender el perdón de Dios. De entender cómo es que Dios quiere justificar y dar su justicia a un pecador que no la merece, sino que confía solamente en el sacrificio de Cristo. Bueno, él estaba a punto de entender que uno no puede ser justificado de trabajar para merecer la salvación, sino que la salvación es algo de gracia, libre y inmerecida. Este entendimiento de que la salvación no procedía por las obras de penitencia, sino solo por la fe en el Salvador crucificado se confirmaba aún más a medida que Lutero estudiaba el Nuevo Testamento y a los padres de la iglesia. Pero necesitamos entender, mis amados hermanos, que Lutero no inventaba algo nuevo. No, no, no. Él hizo lo que los humanistas querían hacer. Él había vuelto a los raíces, a la teología de los primeros padres de la iglesia, como Agustín. Y más específicamente, y más importantemente, él había vuelto a la Biblia. Mis amados hermanos, de todas las doctrinas de la Reforma, la doctrina que realmente es la fuente de todas las otras doctrinas, es esta sola escritura. Sola escritura. Bueno, Lutero tenía que enfrentar primero el desafío de intentar reconciliar su comprensión de la salvación como el regalo gratuito de la gracia de Dios con la práctica de la iglesia de vender indulgencias. Bueno, él pensaba, ¿cómo es posible que yo puedo apoyar una práctica de vender indulgencias cuando esto es claramente en contra de mi comprensión de la salvación de la gracia de Dios? Esto no tiene ningún sentido. Uno no puede mezclar una fiel comprensión de la salvación como el regalo gratuito de la gracia de Dios con la práctica de la iglesia de vender indulgencias. Entonces, el papá leo el décimo, igual de corrupto y decadente como muchos de sus predecesores, quiso construir una opulenta iglesia nueva después de San Pedro y comisionó una nueva ronda de indulgencias a la venta para pagar la construcción. Bueno, él tuvo la idea de edificar este gran edificio y él necesitaba dinero, así que bueno, más indulgencias. Esa es la manera en que ellos se comportaron. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó una serie de 95 proposiciones a la puerta de la catedral en Wittenberg. Estas 95 tesis, como rápidamente se conocieron, plantearon dos grandes puntos. Entonces, cuando pensamos en las 95 tesis de Lutero, tenemos que pensar en dos grandes puntos. Primero, si el papá realmente tenía tal control sobre el purgatorio y podía reducir el tiempo que alguien pasaba ahí a través de las indulgencias, entonces, ¿por qué no liberaba a todos de tan miserable lugar? Bueno, si el papá realmente tuviera este poder, ¿por qué no está liberando a todos que están ahí por las indulgencias que recibe? Eso fue uno de los puntos que Lutero planteó. Y el segundo y más importante, Lutero sostenía que el remordimiento por los pecados no es algo malo y que uno no debería buscar escapar de él reuniendo indulgencias, ya sea pagando dinero o visitando santuarios. De hecho, es precisamente esta tristeza por nuestro pecado la que nos lleva a arrepentirnos y confiar en Cristo. Bueno, él dice, debemos ver que la convicción por el pecado es algo que Dios nos da para guiarnos a Cristo. Bueno, las 95 tesis provocaron una respuesta inmediata y dramática. Toda Alemania fue arrastrada en la controversia. Lutero encontró que su causa estaba siendo abordada por otros eruditos, los humanistas especialmente, porque ellos estaban de acuerdo con Lutero. Necesitamos volver a los raíces, la escritura, las fuentes de la fe. Lutero encontró que su causa estaba siendo abordada por otros eruditos que compartían sus preocupaciones acerca de las corrupciones de la iglesia y su afinidad por los textos originales, en este caso la Biblia. Y mira, ahora vamos a ver la importancia de la imprenta de nuevo. Las 95 tesis de Lutero circularon por toda Alemania por la imprenta y la manera y la facilidad de hacer copias. Incluso una copia se abrió camino hasta la cámara del papá Leo X. Y aquí es donde Lutero se encontró con la persecución en problemas. Por causa de esto, en 1518, Lutero fue llamado a comparecer ante la dieta de Augsburgo para responder por cargos de herejía. Bueno, él fue nombrado hereje, por lo que él escribió en las 95 tesis. Lutero se rehusó a retractarse y declaró que el papa y los concilios de la iglesia podían equivocarse. Uy, ahora él se puso en la olla, como decimos. En 1520, Lutero publicó una serie de libros y tratados que atacaban al papa y explicaban sus posiciones. El más incendiario y consecuente de ello se tituló La cautividad babilónica de la iglesia. Y ustedes necesitan saber que Lutero tenía una facilidad, una capacidad con las palabras. Él pudo escribir de una manera tan convencente. Y en este libro, en lo que él escribió en la cautividad babilónica de la iglesia, él alegó que el papado era el reino de Babilonia, que había arrastrado a la iglesia al cautiverio. Así como los hijos de Israel habían sido exiliados en Babilonia siglos antes. Él dice, el papado ha hecho exactamente lo mismo que Babilonia hizo a los israelitas hace siglos. La iglesia ha sido esclavizada. Él también afirmó que únicamente el bautismo y la comunión eran verdaderos sacramentos. Bueno, nosotros pensamos en esos como ordenanzas, pero instituidos por Cristo en el Nuevo Testamento. Y él negó que los otros cinco sacramentos administrados por la iglesia católica romana, que eran la confirmación, la confesión, el matrimonio, la ordenación y los últimos ritos, fueran sacramentos. Él dijo, yo no veo esto en ninguna parte de la Biblia. ¿Dónde está la confirmación en la Biblia? ¿Dónde está los últimos ritos en la Biblia? ¿Dónde está la confesión a un sacerdote en la Biblia? En todo caso, los veía como supersticiones manipuladas por una iglesia corrupta que afirmaba que solamente sus prácticas podían transferir la gracia y mediar entre Dios y el hombre. Y eso es una cosa que tenemos que entender, amados hermanos. La iglesia quiso mantener su autoridad. Somos los únicos que pueden transferir la gracia a ustedes y mediar entre ustedes y Dios. Y eso es claramente en contra de lo que encontramos en pasajes como 1 Timoteo 2.5, donde dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Quién es el mediador? La iglesia, no. ¿Un sacerdote? No. El último sacerdote, el sumo sacerdote, Jesucristo. Lutero señaló que la efectividad de los sacramentos no dependía de que la iglesia los administraba, sino de la fe del receptor. En otras palabras, que la comunión solo es verdadera comunión si la persona que la recibe realmente cree en Cristo. Eso es lo que cuenta. Si la persona realmente cree en Cristo, no si los elementos han sido transformados místicamente por el sacerdote. Este era el desafío más fuerte al que se había enfrentado el catolicismo medieval. Ahora, el centro mismo de la autoridad de la iglesia había sido negado. Si la iglesia no podía controlar la aplicación de la gracia de Dios a través de sus diversos sacramentos, ¿podría la gente confiar en ella o incluso continuar apoyándola? Bueno, así que Lutero recibió una bula, un mandato escrito. No es sorprendente que por su libro, La cautividad babilónica de la iglesia. Bueno, eso llamó la atención del angustiado papaleo el décimo. Él emitió una bula. La declaración comenzaba con una cita de los salmos. Levantate, oh Dios, aboga tu causa. Un jabilí ha entrado en tu viña. La bula le dio a Lutero 60 días para someterse al papa. Bueno, Lutero, tú tienes 60 días. Para negar lo que has dicho y someterte al papa y la enseñanza de la iglesia católica. El último día, Lutero celebró el vencimiento del tiempo límite quemando la bula y una serie de escritos que apoyaban afirmaciones papales. Lutero no se asustó de esta bula ni del papa. Luego vemos Lutero llamado a la dieta de Worms. Carlos IV, quien se convertiría en el monarca más poderoso entre los emperadores romanos y Napoleón, convocó a Lutero a comparecer ante la dieta de Worms el 17 de abril 1521. Al llegar, Lutero recibió una pila de sus libros y se le ordenó renunciar a ellos. Lutero, tú tienes que renunciar a esta pila de tus libros que tú has escrito en contra del papa, en contra de la iglesia, en contra de las prácticas y las doctrinas de la iglesia. Había tanto de ellos que no podía creer que un solo hombre los hubiese escrito. Se le dio un día, un solo día, después del cual él respondió ante la corte que no podía retractarse porque había tres juegos de libros en la mesa. Uno era del que todos, incluida la iglesia católica, habían coincidido ser sólido y útil por lo que no podía retractarse sin condenarse a sí mismo. Otro juego, en el que su personalidad se había apoderado y había sido demasiado duro con sus oponentes y contra tal dureza, se retractó con gusto. Un tercer juego, que denunciaba los males de la época, del que tampoco podía retractarse con buena conciencia. El fiscal acusó a Lutero de tanta palabrería y exigió una respuesta directa. Lutero, danos una respuesta. Y esta es su respuesta famosa. Y mis amados hermanos, que el Señor nos dé este tipo de valentez, de valentía, este tipo de coraje para poder testificar fielmente a su palabra. Él dijo, dado que su majestad y sus señorías desean una sencilla respuesta, daré una respuesta sencilla. Le daré de esta manera, ni con cuernos, ni dentellada. A menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras, o por la clara razón, porque yo no acepto la autoridad de los papas ni de los concilios, ya que se han contradicho los unos a otros. Mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Yo no puedo, ni me retractaré de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. Dios ayúdame. Amén. Como dijo un erudito, mis amados hermanos, y esto es importante, con estas palabras, nació el protestantismo. Lutero, con esas palabras, le dio el nacimiento a la reforma protestante, o el nacimiento formal, pudiéramos decir. Nació cimentado en la Biblia como la suprema y máxima autoridad. Bueno, ¿qué le pasó después de esto? Después de esto, Lutero fue condenado, pero él recibió 40 días para regresar a casa. Luego de eso, cualquiera podía entregarlo a las autoridades para ser quemado. Sin el conocimiento de Lutero, su príncipe, Federico el Sabio, hizo planes para proteger a Lutero. Esta es la providencia de Dios. De regreso a casa, Lutero fue secuestrado por los hombres de Federico y llevado a su castillo en Buckberg para pasar ahí el próximo año escondido. Lutero fue a este castillo y pasó un año entero ahí escondido. Y mis amados hermanos, yo quiero que ustedes sepan que Lutero, por todo lo que él hizo y su coraje y todo, él realmente pasó mucha ansiedad. Y aquí, especialmente en este castillo, él pasó depresión incluso. Él luchó con la depresión, pero él siguió siendo productivo. Él escribió en este año muchas obras importantes, incluyendo la traducción alemana de la Biblia, que aún se celebra por su precisión y elegancia del lenguaje. Él terminó esa traducción durante este año en el castillo en Buckberg. Mientras estuvo ahí, y esto es importante para saber, en cuanto a su ansiedad, en cuanto a sus luchas, él sufrió un grave ataque psicológico y espiritual. Enfrentando una y otra vez el desafío mental de su conciencia. ¿Realmente eres el único que sabe? ¿Quién eres tú para enfrentar a tantos hombres sabios? Y por supuesto, el desafío espiritual de su propio pecado. Él había, o habiendo removido todos los medios aceptados por la iglesia para responder al pecado, a Lutero no le quedó de otra que recurrir a Cristo, de correr a Cristo. Cristo es mi único salvador. Cristo es mi único sanador. Cristo es mi única roca de refugio en esta tormenta. Esto creyó y lo abrió a un intenso ataque espiritual, incluyendo visiones que él creía eran del diablo. Dolores de conciencia, pecaminosos y voces que lo desafiaban en sus momentos más débiles. Hasta que finalmente en un estado de desesperación, y esto es un evento famoso, él arrojó su tintero, tiró su tintero hacia donde pensaba que provenía la voz, y declaró que había sido perdonado por la sangre de Cristo. Y tú todavía puedes visitar el lugar de la famosa mancha de tinta en Buckford. Él tiró su tintero hacia Satanás, porque él pensaba que Satanás estaba ahí tentándole. Bueno, ¿cuáles son las reformas concretas que podemos ver por causa de lo que Lutero hizo? De vuelta en Wittenberg, los seguidores de Lutero llevaron a cabo reformas concretas de la iglesia en base a las enseñanzas de Lutero. Algunas de estas reformas son las siguientes. El día de Navidad en el año 1521, uno de estos ministros celebró una misa de acuerdo con la nueva moda, vestidos de civil sin mencionar el sacrificio y en lengua alemana. Y ese es uno de los resultados, de los logros más impresionantes de Lutero, o lo que Dios usó Lutero a hacer y lograr, es que ahora ellos adoraron en el lenguaje común de la gente para que todos pudieran entender. Hasta ese momento, la iglesia católica había usado el latín nomás. Pero Lutero, por su traducción, su versión en alemán, la gente común podía entender por la primera vez. Por primera vez en sus vidas, las personas escucharon en su propio idioma las palabras Este es mi cuerpo. En la misa, la hostia se le entregó a la gente en lugar de ser colocada en sus lenguas. En Wittenberg, sacerdotes y monjes comenzaron a casarse, y Lutero hizo lo mismo en 1525, cuando de manera adecuada, este ex monje se casó con Catarina, una ex monja. Desde 1517 hasta 1525, en las palabras de un erudito, Lutero fue el hombre más respetado y el hombre más odiado en Europa a la misma vez. Durante las próximas dos décadas, hasta que falleció en el año 1546, Lutero mantuvo un perfil más bajo y continuó pastoreando y escribiendo prolíficamente, ensayos, sermones, incluso himnos. Y tenemos muchos de sus himnos hasta hoy. La esclavitud de la voluntad. Esta fue una de sus obras más importantes. La esclavitud de la voluntad. Él participó en numerosos debates teológicos con los principales pensadores de la época. Bueno, hemos discutido Erasmo. A pesar del hecho que él nos dio el Nuevo Testamento en griego, también sabemos que él estuvo en contra de Lutero de muchas maneras. Una de las maneras en que él estuvo en contra de Lutero fue su entendimiento de la libertad humana o de la voluntad humana, del libre albedrío. Bueno, sostuvo una larga discusión con Erasmo acerca de la naturaleza de la libertad humana y los efectos de nuestro pecado y nuestra incapacidad de escoger a Dios por nuestra cuenta. Estos ensayos han sido recopilados en un libro maravilloso titulado La esclavitud de la voluntad. Y yo les animo, hermanos, si tienen tiempo de leer esta obra, que sigue impreso. Una de las cosas malas, una de las cosas lamentables de la vida de Lutero es que parece que él era antisemita. Más tarde, él escribió algunas sentencias particularmente duras y desafortunadas contra los judíos y pidió que fueran expulsados de la tierra. Sus palabras dejaron un sabor amargo en una tierra. Sus palabras dejaron un sabor amargo en una tierra donde antisemitismo tendría una historia trágica y perversa. Mientras tanto, los principios teológicos de la Reforma se difundían rápidamente a lo largo de Europa y en las próximas lecciones veremos sus efectos en Suiza y en Inglaterra. Ok, para terminar, mis amados hermanos, vamos a hablar de la doctrina de Lutero. La doctrina de Lutero. Probablemente esta es la parte quizá más importante. ¿Cuáles son las doctrinas que Lutero llevó a la luz? Habiendo estudiado la Escritura, ¿Cuáles son las doctrinas que él llevó a la luz? Bueno, primero la justificación solo por la fe. La justificación solo por la fe. Había una frase que Lutero usaba que es el dulce intercambio. Él vio lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz como un dulce intercambio. Bueno, por ejemplo, en Romanos 1 vemos esto, el justo por la fe vivirá. Lutero encontró aquí una respuesta de cómo podemos ser salvos. Si somos tan pecaminosos, no podemos confiar en nuestras mejores obras porque nuestras mejores obras son como trapos sucios delante de Dios. Entonces necesitamos algo mejor. Para hacernos presentables delante de Dios. Aquí tenemos la respuesta. El justo. ¿Cómo podemos ser justos? Por la fe. Esa es la manera en que vamos a vivir. Obviamente, Pablo en Romanos 1 está usando una cita de Habacuc. El medio a través del cual Dios toma nuestro pecado y lo clava a la cruz y toma la justicia de Cristo y la aplica a nosotros es la fe y solo la fe. Lutero llama a esto el dulce intercambio. Y Lutero llama a la justificación solo por la fe el resumen de toda doctrina cristiana por la cual la iglesia se mantiene firme o cae. Bueno, él dice si la iglesia no mantiene la justificación solo por la fe se va a caer. Mis amados hermanos yo creo que ahora esto es algo importantísimo para nosotros como pastores y líderes en iglesias locales. Nuestras congregaciones nuestros rebaños nuestros miembros tienen que entender la justificación por la fe que uno puede ser justificado eso es declarado inocente por Dios el wey solo por la fe en Cristo Jesús y no de ninguna otra manera. Mis amados hermanos si ustedes no están predicando esto de las escrituras ahora hazlo por favor que lo hagan porque esa es la única manera que uno se puede salvar o uno puede ser salvo. También vemos Lutero en su énfasis en la teología de la gloria versus la teología de la cruz. Gálatas 2.16 que leemos antes en el inicio de esta lección culmina con una declaración por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Alguna vez has pensado realmente en lo que eso significa? Porque Pablo no está hablando aquí del pecado él está hablando de lo que normalmente llamaríamos virtud él dice las obras de la ley una persona que está tratando de cumplir con las obras de la ley y él aún dice por las obras de la ley tratando de cumplir con las obras de la ley nadie será justificado. Cuando Lutero leyó este versículo y otros similares sintió mucha angustia porque lo que Pablo estaba diciendo es que nuestros mejores esfuerzos de ser buenos no nos salvarán. Por supuesto esto es terriblemente ofensivo para nosotros como seres humanos. Bueno mis amados hermanos sabemos que el evangelio es ofensivo al ser humano. ¿Por qué? Porque no queremos pensar nosotros en estos términos de que aún nuestras mejores obras son como trapos sucios delante de Dios. Eso nos ofende y realmente nos disgusta que se nos diga que somos pecadores cuando creemos que estamos haciendo algo bueno. Eso se debe a que según Lutero somos inherentemente teólogos perdón de la gloria personas preocupadas por establecer nuestra propia justicia sin importar lo pequeña que pueda ser. Haremos lo que sea por defender esa inherente chispa de bondad sobre la cual pensamos descansa nuestra salvación. Él dice inherentemente en nuestras naturalezas pecaminosas somos teólogos de la gloria. Eso es los que apoyan nuestra propia gloria. No queremos que alguien nos diga que no merecemos nada de Dios sino castigo porque pensamos que hacemos algo pensamos que hacemos buenas obras. Pero Lutero dice que debemos ser teólogos de la cruz. Contraria a esta teología de la gloria Lutero sostuvo la teología de la cruz. La salvación llega cuando absolutamente todo lo que eres es reconocido como insuficiente pecaminoso y es colocado en la cruz. Tanto las cosas activamente pecaminosas como tus mejores intentos de virtud deben ser clavados en la cruz y en su lugar debe recibirse la justicia de Cristo. Él dice la única persona que va a recibir la salvación es la persona que reconoce que todas sus obras son insuficientes para lograr la salvación de Dios. Todas nuestras obras tienen que ser clavadas a la cruz. Bueno, Lutero encontró una nueva ilustración y perdóname mis hermanos esto quizás está un poco crudo pero esa es la manera en que sucedió. Lutero buscó y buscó un ejemplo para que usar para explicar esto hasta que un día mientras él estaba usando el baño en una torre en el castillo de Badberg él vio por la ventana un campo cubierto de nieve o así cuenta la historia él tuvo su experiencia en la torre cuando la inspiración lo golpeó y desde entonces se delitó en describir el evangelio cristiano en términos de nosotros como montones de estiércol de nuevo no su palabra pero el evangelio es como una limpia manta de nieve puesta sobre nosotros por la misericordia de Dios eso fue la ilustración que la llegó a Lutero todas nuestras obras son como montones son como montañas de estiércol y el evangelio es como una limpia manta de nieve puesta sobre nosotros por la misericordia de Dios para que Dios no nos vea en nuestro pecado sino con la justicia de Cristo la pregunta es cómo aplicamos este evangelio a nosotros si no podemos ganarlo con buenas obras de qué manera lo tomamos y lo hacemos nuestro esta fue la segunda doctrina él creyó también en la libertad del creyente si Cristo ha logrado total y completamente todo lo necesario para la obra de salvación y si nuestro pecado es pagado el consumado es el pagó todo y la ley plenamente obedecida entonces qué hacemos la respuesta de Lutero es que mientras no estés pecando puedes hacer lo que quieras bueno él quería dar libertad a los creyentes si no estaban pecando ellos tenían libertad porque Cristo había pagado todo y ellos podían por la primera vez vivir una vida que le agrada a Dios confiando en Cristo Jesús y en su vida a través de ellos y esa es la razón por la que Pablo dice en Gálatas 2.20 yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo hoy sino Cristo ya no vivo yo sino Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo es por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí bueno esta fue esta fue una de las doctrinas principales de Lutero y sabemos que también por causa de su vida había un seguimiento de Lutero que se llama el luteranismo honestamente Lutero no quiso que ellos fueran llamados luteranos o el luteranismo solo cristianos él solo quería que sus seguidores se llamaran cristianos nada más pero habían otros como Philip Melanchthon Andreas Osander Martin Busser y ellos fueron levantados para guiar a la iglesia luterana ninguno de ellos tuvo el mismo nivel de influencia pero algunos especialmente Melanchthon tuvieron igual brillo e incluso mejor temperamento que Lutero pero eso es lo que Lutero dijo lo primero que pido es que las personas no usen mi nombre no deberían llamarse luteranos sino cristianos que es Lutero la enseñanza no es mía tampoco fui crucificado por nadie como es que yo un gusano inmundo llegué al punto en que la gente llama a los hijos de Cristo por mi malvado nombre esa es la manera en que Lutero pensaba en sí mismo y en el uso de su nombre bueno en 1580 se elaboró el libro de la concordia que resume y define el luteranismo de una manera que la mayoría de los luteranos ya han acordado por mucho que se hayan dividido sobre otros temas había algo muy importante que sucedió en 1618 hasta 1648 Europa se vio envuelta en una de los peores guerras de la historia bueno la razón por la guerra habían factores económicos políticos morales pero el principal resultado de la guerra fue la completa devastación y despoblación de Alemania central y la comprensión de que la división entre protestantes y católicos no se resolvería con la fuerza de las armas otro resultado de esta guerra fue que el luteranismo no fue la secta protestante dominante ellos habían dedicado tanta energía a esa guerra y no en las misiones y otros grupos protestantes como los anglicanos los reformados y otros que se llaman puritanos que vamos a estudiar más adelante se adelantaron tanto en términos de números como de teología el luteranismo sólo experimentó dos grandes expansiones en su historia la primera fue hacia el norte hacia escandinavia a fines del siglo 16 la segunda fue en una ola de inmigración de alemania a los estados unidos a principios del siglo 18 justo antes del gran despertar lo que significa que eeuu tiene una población considerable de luteranos y eso es cierto todavía en el norte de los eeuu hay muchos luteranos al menos en comparación con la mayoría de los otros países